muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la aspirante presidencial del partido de la liberación dominicana pl de margarita cedeño dijo responsabilizar al gobierno por incidente hacia profesionales de la salud en el marco de una protesta pacífica frente al palacio nacional por incumplimiento al sector a raíz del enfrentamiento que suscriptó entre miembros del colegio médico dominicano y agentes policiales la ex vicepresidenta de la república publicó en su cuenta de twitter es inaceptable el atropello al cmd y a los médicos que ejercieron su derecho a protesta pacífica gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias